¿Tiene la intención tuya de participar en las elecciones del próximo año? Víctor Esquivel sí va a participar desde el 2014 y muestra de ello que ya estamos formando los comités de campaña a nivel de los 83 distritos y 12 provincias, estamos saliendo a nivel de toda la región y realmente lo que puedo saludar y felicitar es el gran material humano de compatriotas que a pesar que están abandonados, realmente ellos vamos a apostar ahora aquí a nivel de la región de la libertad. ¿Un movimiento regional? Vamos a ver, estamos a tiempo con un movimiento regional como ya lo hizo Ancash, con Unidad Nacionalista en Cachina, como ya lo hizo Piura y muchas regiones demás. De lo contrario también hay invitaciones de algunos partidos de Lima, como Yehude, que también por ahí quiere estar aquí presentes en la región de la libertad. Y bueno, veremos qué es lo que pasa. Lo que Víctor Esquivel piensa es en la región de la libertad, en que la población realmente ya no sea defraudada por estos políticos comerciantes que realmente llegan al poder solamente a lucrarse. ¿La candidatura va a ir a la región? Vamos a ver qué es lo que pasa. Esta quincena, el 21 de septiembre, tendremos una asamblea regional donde realmente a través de nuestros dirigentes de toda la región tomaremos decisiones. ¿Ahora se ha descartado que el partido postule en las próximas elecciones municipales? No, es casi muy seguro que el partido no participe, porque lamentablemente los dirigentes responsables de las macro regiones, nunca lo hemos conocido, vinieron a desconocer a sus dirigentes, a sus militantes, y muestra de ello pues que el nacionalismo a nivel nacional, lamentablemente se encuentra muy contento, muy descontento. Gracias. 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 Gracias.